Guillermo, una reunión cumbre ayer en Villa Langostura, estuvo el cónsul y también el embajador de Chile en la República Argentina y tratando temas que para la localidad son realmente muy importantes. Sí, sí, la verdad que ha sido una grata sorpresa poder concretar esta reunión, de alguna manera cumbre como llamás vos, porque el interés de las autoridades, nuevas autoridades chilenas en involucrarse en los temas que hacen a Villa Langostura y a ellos en forma paralela, un resultado muy positivo que se pueda dar. Entre los temas que se trataron y las conclusiones que se sacaron, ya el intendente y el embajador dieron declaraciones al respecto, pero no obstante eso podemos recordar que tiene que ver con toda la cuestión migratoria para facilitar y agilizar el tránsito por nuestro paso de personas, ya sea con un solo trámite y no con dos en el futuro, están muy avanzadas las gestiones. La ampliación de la tarjeta vecinal, que si bien hoy existe para cualquier residente de la localidad, solo llegaría entre lagos. Bueno, el gobierno chileno ha avanzado bastante en que se pueda extender a estos hornos en un futuro inmediato. Y el tema de las cargas peligrosas y las pesadas, que es un tema bastante complejo como todos ya saben, las autoridades chilenas quisieron venir al lugar a ver la situación, se estuvo de recorrida, fueron hasta el paso y también tuvimos contacto con funcionarios de transporte de la nación que estuvieron acá, analizando la posibilidad de rever el tema del tránsito, en primer lugar de cargas pesadas y en segundo término de cargas peligrosas. Perdón, al revés, en primer término cargas peligrosas y en segundo término el resto de las cargas. No se puede llegar a un acuerdo, en realidad, o sea, se va a evaluar ese tema desde el país vecino y bueno, se puede llegar a una solución, pero esto no va a ser a corto plazo. No, exactamente, a corto plazo no va a haber nada, en mi interpretación. Sí va a haber mucho a corto plazo respecto a las cargas peligrosas, calculo. El tema de las cargas peligrosas, por suerte hoy se han ido desviando de las peligrosas y están pasando en mayor caudal por Pino Achado y en menor caudal por Zamoré. No obstante eso, bueno, está en danza en los próximos meses la habilitación o no de la prohibición que tenía una resolución argentina, que el gobierno chileno está viendo de no llegar a la prohibición, pero sí con algún tipo de restricción, entonces están analizando un montón de cosas. Nosotros lo que recatamos de positivo, primero es la acelera gestión de la senadora Lucila Krexel, que fue quien se puso este tema en agenda y lo motorizó realmente. Obviamente la sorpresa y el beneplácito que da que las autoridades chilenas quieran venir a Angostura, en nuestro territorio, a hablar del tema. Siempre esto se habló en otros ámbitos, en otros lugares, precisamente por los convenios binacionales y Angostura simplemente era el lugar de paso. Así que creo que se inicia una etapa, un largo camino a recorrer, pero que puede traer buenos resultados. Porque nosotros no tenemos un problema con el gobierno chileno ni con los transportistas chilenos. Nosotros tenemos un problema que Angostura queda como lugar céntrico de paso absolutamente de todas las cargas, en forma recíproca. O sea, lo que a ellos les complica así el tema de pino hachado, de alguna forma es que son 800 kilómetros más cada transporte y eso, obviamente hay una cuestión económica detrás de eso y los perjudica y uno también lo entiende eso. Angostura lo perjudica desde otros puntos. No vale la pena mencionarlo, pero la cantidad de cargas sobre la ruta, el riesgo ambiental con las cargas peligrosas, la situación del riesgo en nuestra avenida principal, que es ruta también y que por allí pasan camiones de porte importante. Y eso es lo que pudieron ver ayer también y poder verlo en el lugar. Exactamente, cosa que nunca había pasado, de tener esta buena predisposición a ver si se puede ir avanzando en algún punto para ir mitigando el paso de camiones. Así que lo vemos positivo, la verdad que la gestión de esto hacía mucho tiempo, que se había sugerido años atrás, incluso me comentaba el exintendente en una conversación que tuvimos por este tema, que me fortaleció en el sentido de que decía, está muy bien poner la discusión con la gente acá, en Neuquén y en Villa Angostura. También participó la diputada Comelli, que viene con este tema hace muchos años, bregando por los intereses de Villa Angostura. Así que fue bastante positivo, hay que seguir trabajando, obviamente.